Y buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal del Coleccionista de Multiversos. Bienvenidos a una nueva review, en esta ocasión, de Batman The Animated Series DC, direct de McFarlane Toys, el Joker. Esta figura ha llegado al canal gracias a la tienda Toys Store que patrocina este vídeo y que, oye, hay que agradecer muchísimo el que nos haya enviado esta figura. Si queréis haceros con ella, tenéis el enlace de la descripción del vídeo, pues el link para poder comprarlo, ¿vale? Ahí lo podéis dar, pinchar y comprar en la tienda Toys Store, ¿vale? Para que, oye, pues os llevéis este Joker y toda la Wave, porque vamos a ver toda la Wave gracias a esta tienda. Así que, oye, maravilloso. Y esto ha sido gracias a, obviamente, vuestro apoyo, a, bueno, a todos vosotros que estáis ahí detrás con este proyecto a tope, ¿vale? Y ayudándome a conseguir estos objetivos, ¿no? Vamos allá, vamos a ver la caja, porque es una caja, bueno, pues que hemos visto algo parecido con la de Batman Beyond hace poco. Pero ahora tenemos estas Collect to Build que hacen una figura nueva, que sería este Lock Up en esta ocasión, este villano tan grandote, me apetece verlo, ¿vale? Creo que va a estar bastante bien. Son cuatro figuras las que pertenecen a esta Wave, pero vamos a tener nosotros cinco, porque Charlie, el dueño de Toys Store, nos ha enviado el doble Gordon con la versión Platinum, que, bueno, veremos el vídeo, si no es que ya está subido, no lo sé, porque me habéis dicho vosotros en qué orden queréis que suba estas reviews. Y, bueno, aquí lo vemos, chicos, la figura como se monta. Tenemos los brazos aquí por parte del Joker, que viene con lo de Lock Up. Vemos que viene un montón de manos intercambiables, el propio Joker, pero no tiene armas, y esto es algo que el tío Thor, bueno, al ponerle el más doce, ha provocado, ¿no? Aunque es verdad que marcas como Marvel Legends con cuatro, con un más cuatro, tiene armas, por tema de la compañía de Warner, tienes que poner, creo que es más catorce o más dieciséis o algo así, para poder tener armas de fuego. Espero que el tío Thor haga igual que con la línea de este multiverse y nos venda los sets de armas de escala 1-12, en esta ocasión más pequeñitas, para estas figuras de la línea animada. Vamos a, bueno, ver la caja, que es bastante bonita, de anime de serie Joker, vemos todas las manitas, vimos el más doce, vimos aquí el Collect to Build, vemos aquí una imagen del Joker, que es muy clásico, me encanta este Joker, ¿vale? Y luego, bueno, pues más cositas por aquí, como hemos visto antes, con todas las figuras que confeccionan la wave. Vamos a empezar, pero ya sabéis, antes de dejar un buen like, suscribiros al canal, darle a la campanita para que os avise de los nuevos vídeos que vamos sacando, recordad mi red de sociales, TikTok, Instagram, Facebook, no os olvidéis de mi canal de Teledan, Whatsapp y Discord, y vamos allá con la revisión de este Joker. Pues vamos allá, chicos, con la figura fuera de la caja, y obviamente cuando la tienes en mano, pues tienes al Joker de la serie animada, y eso mola, y eso ya de facto mola, porque dices, oye, tengo un recuerdo muy, muy bueno de la serie en las manos, y de un personaje que obviamente es tremendo y súper querido, que es este Joker, fue el primer Joker que yo vi, el primer Joker que me dejaban ver, también de verdad, luego ya pude ver el de Keaton y, bueno, el de Nicholson, vamos, el de Jack Nicholson, pero de verdad que esta figura es impresionante, vamos a verla de cerca y vamos a analizar cómo se ve esa pintura, ¿no? Porque es algo que la gente, pues, está un poco mosqueada, ¿no? Los coleccionistas de figuras de acción, obviamente, pues han visto que hay un pequeño downgrade con respecto a lo que nos habían mostrado, o nos habían dado hace años los de DC Collectibles, y es verdad, es verdad, hay que decirlo, hay un downgrade en este sentido, pero claro, si tú quieres hacerte con las figuras a un precio accesible, pues tienes que pasar por el aro, porque las otras están hiper mega caras, o sea, tú encontrar una DC Collectibles, DC Direct, de las anteriores, las antiguas, pues te sale por un ojo de la cara. Aquí la lástima es que el tío Todd no ha querido dar un poquito más, no ha querido dar un poquito más en los materiales plásticos, no ha querido un poquito dar en lo que es la pintura, que hubiera estado un poquito mejor, no está mal, ¿eh? No es un mal acabado de pintura, pero creo que dista un poco, ¿no?, de lo que hubiéramos nosotros querido, sobre todo viendo, pues, lo que había anteriormente, ¿no?, porque al final el tío Todd poco ha tenido que hacer, ya que esto es un reutilizado de molde 100%. Lo que vamos a ver, la figura, el rostro, obviamente, sí que es el Joker, tiene esos ojos que, bueno, pues son tan característicos, esa nariz, ese mentón, bueno, sí que está ahí, lo que es el sombrerito con ese shade que tiene, ¿vale? Eso yo no soy muy partidario del shade, eso también hay que decirlo, pero en serie animada no me molesta tanto, como a lo mejor en otras cosas que pueden utilizarlo, pero bueno, tampoco se nota mucho, tiene aquí este sombreado, aquí con ese color púrpura un poquito más oscuro, el color morado, aquí sí que se ve en el pantalón un poquito más, ¿no?, ese sombreado, si abres, pues bueno, pues tiene todo esto aquí, luego la parte trasera, pues sí que tiene pintado, no se ha olvidado el tío Todd de darle ese toque, ¿vale?, eso es interesante porque el tío Todd a veces se olvida de la parte trasera de las figuras, y lo que sí me llama la atención es que, bueno, luego en las articulaciones veremos, ¿no?, qué ha pasado aquí con la articulación del pie, pero ahí está, chicos, la figura del Joker, no se ve mal. Vamos allá con los accesorios, y aquí lo que nos vamos a hartar de ver son manos, chicos, primero estos puños cerrados que vienen, el rostro, ya os digo, está muy bien porque ves claramente al Joker, ¿vale? Yo ahí sí que es verdad que la cara de cabronazo que tiene el Joker, pues aquí la tiene totalmente, o sea, es así. Vale, chicos, pues aquí la tendríamos con las manos totalmente planas, con los dedos, con armas, ¿vale?, como con esto de fuego, que está muy chulo, y que, oye, no está nada mal, ¿eh?, fijaros, fijaros, está bastante guapo, ¿eh?, está bastante guapo, ¿vale?, lo único que me ha sorprendido es que no tiene articulación, ¿vale?, no tiene ningún tipo de articulación en lo que es la base de la muñeca, y solo vas a poder rotarla, pero bueno, normal, porque deben ser como manos robóticas, y no tiene que tener mucha más articulación que esto. Esto es lo máximo de armas, de armamento que va a traer la figura, ¿eh?, no os respetéis pistolitas ni nada por el estilo. Bueno, chicos, pues aquí lo que os decía, viene con armas de gatillo, pero sin nada que disparar. Esto es algo que el tío Todd debería de haber, bueno, pues previsto, va a haber muchas figuras que, bueno, pues en Batman tienen armas de fuego, ¿vale?, dos caras, bueno, hay un montón de personajes que tienen, villanos. Entonces, si me pones estas manos, yo creo que mínimo tienes que tener tú aparte un kit para de armas, porque, claro, tú ves que yo tengo aquí, por ejemplo, este arma que es de la bootleg de... ¿Cuál era? La de... El ZT Toys este, no, el otro. El Agent Venom, ¿vale?, y sí que le queda bien, ¿vale?, fijaros cómo le queda, ahí ya le da otro rollo a la figura, y mola tener un arma, ¿vale?, para el Joker, si es que el Joker va con armas, el Joker es así, es un malote, fijaos qué chulo queda con el arma. Tú fíjate la tontería, pone un arma lo que gana la figura. Y por aquí, chicos, tendríamos, pues, manos de agarre, pero, claro, preguntas, ¿y qué agarra si no te viene nada con la figura para agarrar? Supuestamente por la forma, pues, algún tipo de bastón, ¿vale?, algún tipo de bastón que tengáis de alguna otra figura de la línea que sí que venga con ese tipo de accesorios, no sé por qué no ha venido realmente aquí con a lo mejor un bastón, podría haber sido maravilloso que hubieran puesto algún bastón, pero no. Articulación también tiene aquí, este sí, también, y las anteriores dos manos también va a tener esa articulación que antes veíamos que en la de pistolas, bueno, las manos con disparo, con gatillos en los dedos, o con cañones en los dedos, no lo tenía. Pero aquí, chicos, ya os digo, bien que venga con manos, pero, claro, que tengan algún tipo de usabilidad o que, digas tú, oye, pues, que vengan con cosas, por Dios, porque si no, no tiene mucho sentido tener estas manos. Y, por último, viene con estas manos que ya me vuelven a decir, pero vamos a ver, ¿qué piensa el Tío Tox cuando hace una figura de este estilo? ¿Por qué me pones unas manos para coger unos naipes, o unas cartas, que no vienen con la figura? No tiene sentido ninguno, Tío Tox, o sea, no lo tiene, explícamelo tú, porque no lo tiene. La figura me gusta, la figura está bien, la figura, oye, es el Joker y mola, pero, tío, si me vendes esto, ¿dónde está? Joder, lo que es los naipes para ponérselos en la mano. O sea, sí o sí, después de ver esto, tienes que sacar un kit de accesorios para estas figuras, porque no lo entiendo. O sea, si coges y haces un kit que ponga, yo qué sé, más 17, más 15 años, ¿vale?, y pones todas las armas habidas y por haber y todos los objetos que pueden utilizar estos personajes, es que me parecería lo lógico. Ahora, me parece un poco guarro que lo hagas aparte. Esto es una crítica, obviamente, al Tío Tox y sus decisiones de marketing, que siempre he dicho que son bastante dubosas, porque es que no es normal. Entonces, no se entiende, chicos, de verdad, no se entiende, que venga así la figura, y digas, ¿y ahora cómo la pongo yo si no tiene lo que es el objeto para enseñar? No, no, de verdad, me ha dejado el rotísimo. Vale, chicos, por último, los brazos, ¿vale?, de la BAF, que no están mal, son grandotes, va a tener un buen rango de movimiento, ¿vale? Aunque es simple, pues va a tener un poquito, bueno, 90 grados, ¿vale?, 90 grados. Entonces, bueno, no está mal, luego va a tener el giro aquí, lo veremos cuando la montemos, ya os digo, con la última figura que suba, ¿vale?, pues lo montaremos y veremos qué tal. De verdad que tiene unos brazos gigantes, unos jamones bastante seriosos. Bueno, como último accesorio, quería mostraros la carta del Joker, que como en todas las figuras del Tío Tox, pues siempre viene con este pequeño resumen de quién es el personaje, el nombre real, que como no se sabe, pues no lo ponen, y la verdad que, bueno, está bien, ¿no?, para tener tu colección de cartas, pues mola. Bueno, chicos, pues vamos allá, vamos a analizar lo que serían esto, los movimientos, las articulaciones de esta figura. Hay que tener en cuenta que el concepto que tenía DC Collectibles era mucho más enfocado a el look-alike del personaje, es decir, que tuviera un parecido con lo que se ve en la serie muy alto, a las articulaciones, que son un poquito más, pues bueno, cortas. Cuando la gente dice, es que las DC Multiverse son unas magtiesas, bueno, pues esto es definición de magtiesa, o sea, las McFarlane Toys tienen mucha mejor articulación que estas figuras, pero ya os digo que van enfocadas a otro tipo de coleccionista, no al que le gusta tanto poner poses y demás, sino más al que quiere tener la réplica en plástico de sus recuerdos de la serie animada de Batman, ¿vale? Sería ese el concepto. Bueno, vamos a ver qué tal. Hacia arriba va a mirar hasta ahí, hacia abajo hasta ahí, lateralmente sí va a tener bastante buen movimiento, eso me ha gustado, ¿vale? ¿Vale? Es una hacia otra la misma va a tener. Luego tendríamos una subida de brazo de 90 grados, perfecta. Giro en el, obviamente, codo, porque no tiene articulación, ¿no? Eso sí, también podemos girar también de hombro, hombro y codo, ¿vale? Doble punto articulación. Luego tendríamos giro en la muñeca, ¿vale? Y en casi todas las manos, menos en la mano que os he comentado de las armas estas o las pistolitas, pues podemos ir hacia arriba e ir hacia abajo con la muñeca sin problema, ¿vale? Luego no tenemos ningún tipo de giro. Ah, sí, sí, tenemos giro aquí, ¿vale? Sí, 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 aquí tenemos giro. En esto gana a la figura que vimos de Batman Beyond. Aquí sí que le gana. Y esto, oye, me gusta. ¿Qué tal la pierna? Pues hace casi 90 grados, no está mal, ¿vale? Hacia atrás es goma blanda, ¿vale? Esto, pero es verdad que aún así va a molestar, ¿vale? Vamos a tener que ponerle un poco una pose rara aquí, así, ¿vale? Para poder moverlo. Ojalá que hicieran una, no sé, una serie más premium de esto. Lo intentó Mafex, pero bueno, creo que no... Se fue con las nuevas aventuras en vez de con esta del 92 y creo que ahí es donde la cagó. Tenía caída por la del 92, la serie del 92, que es la que más tirón tiene. Yo hubiera hecho este tipo de figuras con ropa de tela y demás y creo que lo hubiera petado. Pero bueno, unos 90 grados no llega, pero casi en lo que es la rodilla de una manera simple, ¿vale? Apertura bastante buena. Fijaros cómo era antiguamente la articulación. Esto, al final, está haciendo lo que hacía en las articulaciones antiguas. Y fijaros cómo se ve, chicos. Es súper raro. Hace esos 90 grados, pero esto ya es muy arcaico, este tipo de articulación para la época. Lo que pasa es que el tío Top, ya os digo, ha dicho, yo no me voy a marear mucho en hacer nuevos diseños. Cojo los diseños que había, que gustaban mucho y que son muy bonitos, y los vendo tal cual con mi calidad. Entonces, bueno, luego giro en lo que sería el pie, pero no va a ir ni para arriba ni para abajo, chicos. Esto es lo que a mí me ha llamado la atención, que para poner poses vamos a tener algún tipo de problema para hacer las cosas mejor, ¿vale? Sobre todo para que no queden raras. Llega el momento de la altura de la figura. Vamos a ver cuánto mide este Joker. Unos 15,3 centímetros de alto. Un poquito más bajo que una Marvel Legends promedio. En esta ocasión tenemos aquí a Ben Rayleigh. Y a la izquierda vemos a la figura de Terry McGuinness, ¿vale? De la misma marca, misma línea. Bueno, línea es distinta porque esta es de New Batman Adventures, ¿no? Pero sí que se puede ver un tamaño muy diferente, ¿no? Porque he visto, he mirado que Terry McGuinness mide 1,80, ¿vale? El Joker está en 1,78 o algo así. No era mucho más alto. Y aquí se ve que el Joker es muchísimo más alto que Terry. Entonces me deja bastante descolocado. Esto cuando vaya teniendo más figuras de las dos líneas, pues iré viendo un poquito cómo funciona y esa diferencia de altura que en este momento estoy viendo, ¿no? Porque a lo mejor es un caso puntual de esta figura de Batman Beyond, pero a lo mejor no. Y todas las figuras de The New Adventures son más bajitas que las de las aventuras de Batman, las del 92. Entonces, ojo al dato con este momento que me ha dejado bastante descolocado. Bueno, chicos, y aquí la tendríamos frente a la figura espectacular de Rush, de Battletoads DNA Premium o Premium DNA, que siempre lo digo al revés. Pero bueno, veis que están más o menos en la misma escala y a la izquierda tendríamos a Son Goku de SH Figure Arts. Pues vamos allá con las conclusiones finales de esta figura del Joker de la línea DC Multiverse de la marca Mac Parlantois, que luego me lío y me decís en comentarios que lo he dicho al revés. Y es verdad. Bueno, el tema, chicos, bueno, es una figura que, hombre, es el Joker. Me gusta, es bonita. Tú la pones en display y queda bien. Obviamente reconoces de primeras al Joker de la serie animada y es bastante bueno. Pero en los detalles es donde ahí la figura tiene una serie de cosas que no he llegado a comprender. Primero, obviamente, está el downgrade de calidad con respecto a la versión que salió hace ya unos años de DC Collectibles. Y luego está el tema de las manos. No he entendido por qué el tío Toad nos pone manos que no tienen uso con los accesorios que trae la figura. O sea, es decir, si tú me pones manos intercambiables que hacen que sujetan unas cartas o unas manos intercambiables que hacen que sujetan un arma, por qué no me pones ese arma y por qué no me pones esas cartas. Puedo entender lo de las armas por un tema del copyright, lo que tú quieras, lo que sea el grupo de derechos o lo que Warner mierda piense. Porque a veces es que lo de Warner es para darle de comer aparte. Pero las cartas no tienen perdón. Es decir, que te cuesta poner un trozo de plástico con forma de carta y que la coja o la sujete o directamente que la mano venga con esa carta puesta. Porque en esa pose no creo que vayas a poner nada más. Con lo cual, me desconcierta mucho. No voy a entrar en el tema del molde, en las articulaciones. Eso ya de por sí sabemos que estos moldes no eran muy articulables. Eran poco articulables. No estaban pensados para eso, sino que simplemente querían representar de la mejor forma posible cuando tú tienes una figura en plástico a el personaje de la serie animada. Pero es verdad que me hubiera gustado un poquito más de cariño por parte del Tioto. La nota que le voy a dar es de un 6,5. Creo que está bien. Es una figura que está bien. Que cumple con el expediente. Que cumple con ese Joker. Que a día de hoy es carísimo conseguirlo de otra manera. Y que, bueno, pues es muy reconocible. ¿Vale? Pero hay ciertos puntos que el Tioto tiene que mejorar para que estas figuras sean más redondas. O sea, no te estoy pidiendo que hagas el molde nuevo. Que hagas unas nuevas articulaciones. Lo único que te digo es que sea coherente con lo que trae la figura. Es lo único que pido. Que seas coherente, tío. Porque, de verdad, muchas veces esa coherencia, yo creo que digo, no sé, cuando estás ahí diciendo vamos a meter esto, esto, esto en las figuras, ¿no se te pasa por la cabeza el que el coleccionista cuando le das algo así se pregunte para qué narices me pones esto? Si no me vas a dar lo que viene para completar la acción. ¿Vale? Completar la acción de coger la pistola, completar la acción de enseñar las cartas, lo que sea. O incluso de coger un bastón. Porque también, oye, si le pones un bastón tampoco hubiera quedado mal. ¿Qué se lo voy a quitar al enigma que viene con ello? No sé, chicos, hay cosas ahí que no me han convencido, pero es verdad que es el Joker. Es el Joker. Entonces, si tú buscas un Joker de la serie animada, este es el Joker que hay. Y de un precio que, obviamente, no se va a un amondo, pues este es el que hay. Con lo cual, ¿qué puedo deciros yo de mi conclusión final? Es que es una figura que si te mola muchísimo la serie, que si eres un fan de la serie Adobestia, pues sí te va a cumplir con el expediente y sí va a llenar ese hueco que quizás no puedas llenar porque la figura original está por las nubes. Con lo cual, en ese punto sí que le vería un uso. Si eres también un costumizador de la hostia y te gusta pintar las figuras y retocarlas, aquí es un buen molde. O sea, el molde está muy bien y tú puedes repintarla como te dé la gana y darle un toque más premium o lo que quieras. Y por último, ¿para quién no es? Pues para gente que diga, oye, pues por articulaciones y tal, yo busco otra cosa. Lo que pasa es que no hay ninguna otra marca que te dé a este Joker. Con lo cual, ahí sí que estás un poco jodido. O sea, es verdad que en escala un sexto hay muchas opciones, pero en esta escala ya no hay tantas. Con lo cual, el tío Todd no es tonto, sabe que es su baza y la juega, ¿no? Y es lo que tenemos, chicos. Así que nada. Me decís en comentarios qué os ha parecido. Si queréis la figura, tenéis en la descripción del vídeo el link de compra de Toys Store, que ha sido gracias a ellos por los cuales hemos conseguido la figura. También si os ha gustado, dejar un buen like, suscribiros al canal, darle a la campanita para que os avise de los nuevos vídeos que vamos sacando. Recordad mis redes sociales, TikTok y Instagram, Facebook. No os olvidéis de mi canal de Telegram, WhatsApp y Discord. Y nos vemos en un próximo vídeo del coleccionista de multiversos. ¡Hasta la vista, coleccionistas!